Bienvenido al nuevo portal del círculo de afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá, el contenido de negocios más inspirador a un clic de distancia. Un canal corporativo de contenidos pensado para nuestros afiliados, donde podrá encontrar videos, casos de éxito, novedades y mucho más. En la parte superior izquierda, en el buscador de colores, podrá acceder al contenido de los ocho grandes temas de negocios, innovación, gente, sustentabilidad, estrategia, emprendimiento, liderazgo, tendencias globales y marketing. Elija la opción que desee, haciendo clic y descubrirá una selección de contenidos de esa temática. En el centro del portal están los videos destacados del mes, de la mano de los expertos más prestigiosos a nivel mundial. En la parte inferior, encontrará accesos directos a las secciones exclusivas para nuestros afiliados, artículos, casos de éxito, documentales, tips de líderes y Wobi Contenidos, una biblioteca de consulta premium con los grandes temas del management. En la barra superior, podrá ingresar a cinco diferentes secciones. En Wobi, accederá a las últimas tendencias de los académicos, los líderes y los CEOs más prestigiosos del mundo. En Foro Presidentes, podrá asistir a las mejores conferencias o conversatorios de empresarios referentes y exitosos a nivel de Bogotá y región, conocer sus experiencias. En Eventos, un calendario de los eventos del mes a los que podrá asistir y además agendar en su plataforma de correo. Y Magazine, una experiencia innovadora que ofrece los mejores artículos, videos relacionados y novedades de la Cámara mes a mes. Voz CCB. Acceda a las últimas novedades de la Cámara de Comercio de Bogotá, exclusivo solo para sus afiliados. Una vez que ingrese a cualquier contenido, tendrá la posibilidad de volver a la página principal haciendo clic en la parte superior izquierda, Home. A su vez, al lado derecho podrá seleccionar el contenido por tags, speakers o ingresar palabras claves en el buscador. Lo invitamos a recorrer, inspirarse y capacitarse para liderar el mercado global junto al círculo de afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá.